Cada 16 minutos mueren cuatro mexicanos y mexicanas por homicidio doloso en este país. La decisión que vamos a tomar el día de hoy no es una decisión o discusión simple de ópticas partidistas o siquiera de visiones de modelo que podamos tener en materia de seguridad. La decisión que estamos por tomar hoy tiene una repercusión directa y concreta en la vida de habitantes de nuestro país. Y en esta consulta lo que en realidad se está ocultando es un gran engaño al que el prigobierno quiere llevar a los mexicanos. Ahora resulta que después de cinco años de tener el gobierno de la república llegan a la conclusión que cuatro meses antes de retirarse el poder público le van a decir a la población que por dónde es el camino. Apuestan a que se nos olvida que hace seis años en la campaña el PRI decía hasta con sarcasmo que ellos sí sabían cómo llevar a cabo la seguridad, que ellos sí tenían la receta de cómo poder organizar la seguridad pública, que ellos sí sabían cómo se coordinaba verdaderamente a los tres órdenes de gobierno. Y ahora, derrotados por los resultados y por la realidad, sumidos en la incongruencia porque no la resolvieron, porque ahora justamente el argumento es de que no se pueden coordinar con el Estado y los municipios y que por eso llegan con la fórmula mágica de querer centralizar el mando policial en treinta y dos entidades federativas y desaparecer las policías municipales de mil ochocientos municipios del país. Con esta propuesta estaría feliz Edgar Beitia de Nayarit, estaría feliz Tomás Yarrington, estaría feliz Mario Villanueva que está encarcelado por crimen organizado. Quieren mandar a los estados lo que han sido incapaces de gobernar desde la presidencia. Es injusto acusar a los municipios del país de que esté desbordada la criminalidad del narcotráfico y del crimen organizado, porque no les corresponde, simple y sencillamente. Y por otra parte, la más importante, es inconstitucional esta medida. La Constitución establece que en materia de seguridad nacional no puede haber consulta popular y la seguridad pública y sus instituciones forman parte de la seguridad nacional. Bonita cosa, trivializar el debate entre si mandan treinta y dos mandos o mil ochocientas policías, cuando saben perfectamente que la reforma del mando mixto policial profundiza mucho más que en la trivialidad de quién es el que manda.